Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengarnos, senda tu reino, y dárgase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo, ganó está en nuestro pan, vengan a la vida y devoran nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, vengarnos, de todo mal. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro.